La luz del amor, baby eres tú, la luz de la luna, la luz del amor Ay, eso no es tu amor Esta noche quería bailar contigo Shaking off your body, you are so close to me Atame, siente calor, siente mi cuerpo, mucho amor Atame, that's what I want, all of your kisses and all of your love Eres tú, la luz de la luna, la luz del amor Baby, eres tú, la luz de la luna, la luz del amor Ay, eso no es tu amor Lindsay rate me, eres tú, la luz del amor Ay, eso no es tu amor Ay, eso no es tu amor Ay, eso no es tu amor Y toda la noche yo te diré que siempre eres tú La luz de la luna, la luz del amor Baby, eres tú La luz de la luna, la luz del amor Ay, yo solo tu amor La luz de la luna, la luz del amor Baby, eres tú La luz de la luna, la luz del amor Ay, yo solo tu amor La luz de la luna, la luz del amor Baby, eres tú La luz de la luna, la luz del amor Yo que sé dónde está el amor, en algún asteroide, en un elevador En un rincón, en internet, en el mundo, Himalaya o en algún café En el norte o en el sur Llegará por mí, puede ser Yo que sé dónde está el amor, en alguna caja fuerte, en el congelador Tumba o en un sillón, tal vez en un poema o en cualquier canción En la sombra o en la luz Llegará por ti, puede ser, como alivina, donde esté En el centro del planeta Olvidado en la banqueta En un cráter en la luna En el verde o en el azul Tal vez me encontraré, puede ser Yo que sé dónde está el amor, puede ser solamente la imaginación Existirá, ya no sé, si alguna de esas tardes lo descubriré En la sombra o en la luz Tal vez me encontraré, puede ser, como alivinar, donde esté En el centro del planeta En el centro del planeta Llegará por ti, como alivinar Llegará por mí En un cráter en la luna Llegará por ti, como alivinar Llegará por ti, como alivinar Llegará por ti, como alivinar En un cráter en la luna Llegará por ti, como alivinar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!